Inhumaron miles de huesos humanos en una universidad de Berlín en una ceremonia simbólica este 23 de marzo. Los huesos pudieron haber pertenecido a colecciones científicas nazis. Dichos huesos datan de al menos 200 años y pertenecen a 54 hombres, mujeres y niños. Los expertos determinaron que fueron obtenidos en marcos criminales, sobre todo del periodo colonial, aunque no descartaron que en algunos casos puedan tratarse de crímenes nazis. Los fragmentos fueron colocados en cinco cajas de madera y enterrados bajo una lápida en un cementerio del oeste de la capital alemana, en una ceremonia organizada por la Universidad Libre de Berlín. En memoria de las víctimas de los crímenes cometidos en nombre de la ciencia, indica el epitafio sobre la lápida rectangular, rodeada de coloridas coronas de flores. El presidente de la universidad, Hunter Ziegler, agregó que hay atrocidades sobre las que no pueden ni debe crecer el pasto, y que solo se deben recordar. Los fragmentos óseos, algunos del tamaño de una uña y otros de hasta 12 centímetros, fueron descubiertos en 2014, cuando se realizaban obras en el recinto. En los dos años siguientes, se hallaron otros 16.000 fragmentos en excavaciones arqueológicas. Además de huesos humanos, se encontraron restos de esqueletos de ratas, conejos, cerdos y ovejas. Cabe mencionar que en el lugar donde se hallaron funcionaba el célebre Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia, fundado en 1927. Durante la Segunda Guerra Mundial, el instituto se convirtió en un centro importante para los científicos nazis, entre ellos Josef Mengel, conocido por sus experimentos sobre prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz. Los restos de pegamento y algunas inscripciones sugieren que los huesos eran parte de las colecciones del instituto. Después de consultarlo con grupos que representan a las presuntas víctimas, la universidad decidió que por respeto hacia estas, no realizaría más investigaciones sobre los fragmentos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.